A nivel mundial y a nivel país, con todo este tema de la pandemia, el crecimiento poblacional que se está teniendo actualmente nos abre una ventana de oportunidad muy grande en lo que es la actividad pecuaria. Nos obliga a alimentar un cúmulo más de gente. A nivel mundial se tienen datos de un crecimiento de 7 billones de habitantes proyectado para el 2050, alrededor de 9.6 billones, lo cual representa alrededor de un 30-33% de crecimiento. Y efectivamente el crecimiento poblacional también nos obliga a ser más eficientes en la producción animal para dar de comer a toda esta gente. Si vemos el reto a nivel país, en México en el 2010 reportaban una población de 114 millones de mexicanos, el cual está proyectado para el 2050, alrededor de 150 millones. Cuál es la oportunidad que tenemos como productores pecuarios y como reto también tanto de los ganaderos como de los técnicos, los cuales apoyamos en la asesoría, es producir más cantidad de carne animal, proteína animal, pero con la negativa en cuanto a que el espacio para producir cada vez es más reducido. ¿Sí?